Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de alguno de mis artículos de colección y ahora volvemos a revisar otra de mis figuras del universo DC, DC Comics y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de una serie llamada Justicia Joven que bueno es muy similar a los Jóvenes Titanes y esta serie se emitió entre 2011 y 2012 con dos temporadas y bueno hasta que en 2013 se canceló por motivos realmente estúpidos no sé cuál y además pero este año volvió con una tercera temporada y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a Artemisa Croc o en otras palabras Artemis o Tigresa como quieran decirle de la serie Justicia Joven bueno como todos sabemos en la serie Justicia Joven Artemis, bueno en otras palabras su nombre real Artemisa Croc se crió en Gotham City y nació un día si no me equivoco 3 de noviembre y además y además ella es la menor de una familia de criminales bueno por una parte su madre estuvo encarcelada durante 6 años lo mismo que su hermana mayor y su padre y bueno además ella salvó por ejemplo a Superboy a Kid Flash y a Satana Durant y bueno y a otro personaje que no me acuerdo como se llamaba durante un tropezó cuando ella tropezó en una pelea entre esos personajes y bueno y finalmente fue salvada hasta que fue visitada por Flecha Verde y Batman para ser recluida para el equipo de la Justicia Joven y bueno y además como sabemos ella está enamorada en la serie de Kid Flash bueno que en realidad es precisamente Wally West y además bueno en un principio tuvo otro traje y se llamaba Tigresa pero después cambió este traje que vemos en esta figura y decidió llamarse finalmente Artemis y bueno bueno aquí tienen a esta figura bueno como pueden ver su traje es muy similar al diseño de la serie bueno podemos ver que su polera su polera bueno tiene es de color verde oscuro con una figura de color verde claro pero bueno tiene aquí unas tiene aquí estas estas como decirlo ah si estas estas pulseras como las que tienen una de sus brazos Starfire de los jóvenes titanes y bueno bueno ahí tiene un tiene unos guantes acá en este en esta en ambos brazos al igual que los las pulseras y bueno podemos ver que aquí tiene su 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 estuche en el cual ella tiene posee sus flechas bueno podemos ver que bueno ella su pelo es precisamente su pelo su cabello de color rubio podemos ver que su máscara también es de color su máscara también es de color verde oscuro bueno podemos ver podemos ver que bueno tiene su cinturón con muchos aparatos y bueno la parte central también tiene una figura de color verde claro y bueno también podemos ver que sus pantalones bueno son sus pantalones son de color también de color verde oscuro y con una una figura en ambos lados de color verde claro mientras que sus mientras que sus botas son de color negro bueno estas otras estas otras estas otras partes también son de color negro y bueno además esta figura tiene articulación tiene tiene una tiene una tiene muy poca articulación en la cabeza y bueno además que esta parte su su estuche su mochila de hecho su mochila con sus flechas le le estorba un poco si si gira hacia la derecha bueno le estorbaría su mochila con flechas y bueno también tiene bueno tiene articulación tiene articulación completa en sus brazos bueno aunque el brazo derecho no puede girar más porque como digo al igual que a su al igual que a su cabeza su mochila su mochila de flechas también le estorba y bueno también tiene articulación bueno en los en el brazo izquierdo aunque pasa apenas sobre su mochila de flechas bueno articulación también en las en las piernas hacia atrás y hacia adelante como ustedes pueden apreciar y bueno bueno vamos a enderezar un poco la figura y bueno bueno la figura esta figura es 100% recomendable para todos los fanáticos de la serie justicia joven y también para los fanáticos del universo DC como yo y bueno yo esta figura la compré con un precio de 4000 pesos en una juguetería en el centro de Santiago y bueno yo espero conseguir más figuras de justicia joven algún día si es que están disponibles y bueno porque yo me acuerdo una vez de haber visto por ejemplo a Superboy en venta y a Kid Flash que bueno es el novio de Artemis y bueno y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten de me gusta y suscríbanse adiós Camifuera chao